Cuando me llevo todo, me llamo un deseadero, me llamo un deseadero Escúchame eso, me gustaría que regresáramos a vivir a México ¿Qué estás hablando? ¿No quieres volver a México? No es Mis hijos no hablan conmigo, no te digo nada aprendido y olvidando el español Mis hijos piensan como americano, niegan que es un mexicano, aunque tenga mi cuerpo Mis hijos no hablan conmigo, no te digo nada aprendido y olvidando el español